El día en que yo me muera, quiero que me pongan flores Y quiero que me despidan con un toque de tambores Y quiero que me despidan con un toque de tambores Que suene el compás del guaguancó, el ritmo mamá y el tumbaó Que venga guancó con su tambor y suene con fe mucho guaguancó Cuando haya dupeco, con un lopa o tuile Dame mucho aguampó y también aguanile Aguanile, aguanile mai mai Aguanile, aguanile mai mai Aguanile, aguanile mai mai Aguanile, aguanile mai mai, lo digo yo Aguanile, aguanile mai mai Oye mira que venga mamá bailando guaguancó Que venga Juanco tocando su tambor, pues báilalo Aguanile, aguanile, mai, mai Aguanile, aguanile, mai, mai Que venga, que venga, que venga los rumberos ahora Porque así te canto yo, te canto sabroso mucho Juanco, pues báilalo Aguanile, aguanile, mai, mai Aguanile, aguanile, mai, mai Aguanile, aguanile, mai, mai Aguanile, aguanile, mai, mai Que venga Juanco tocando su tambor Y suene con fe mucho Juanco que canto yo Aguanile, aguanile, mai, mai Aguanile, aguanile, mai, mai Oye mira que el día en que yo me muera Quiero que me pongan flores Quiero que me despidan con mucho bombo Bombo y tambores Aguanile, aguanile, mai, mai Aguanile, aguanile, mai, mai Vim Gracias por ver el video.